Y la película dirigida por una mujer para concienciar sobre la sobrepoblación de mascotas. Estamos en vivo con Noti Mujer, de costa a costa de las Américas, desde los estudios de CNN en Miami, mis amigos, y arrancamos ya. Miami. Y ahora solo hace falta que nos vuelvan a llevar una serie mundial, esos nuevos Miami Marlins con nombre cambiado. Para ese estadio me voy yo a finales de mes a celebrar el cumpleaños de Mijitos, que es amante de la pelota, mis amigos. Pero bueno, en cuanto regresemos, una directora de cine se propone utilizar el cine para crear conciencia sobre un tema que nos implica a muchos amantes de mascotas. Su película Equal Strength recientemente fue exhibida aquí en el Festival Internacional de Cine de Miami, que realza a las cineastas mujeres. Le damos la bienvenida a Ica Santa María para saber más sobre su estreno. Bienvenida y felicidades. Muchísimas gracias. Tu primera cinta. La primera. Y por suerte en el festival ganamos el Mission Award, o sea el premio sobre una película que tiene una misión. ¿Y cuál es la misión? Primero, ¿cómo es que se realiza el guión, ese taller de trabajo con que empezaste? Bueno, yo quería hacer una película, no había presupuesto. Entonces decidí coger un grupo de actores, escoger 7, 11 actores. Y durante un mes trabajamos en un salón en Coral Eagles. Trabajamos duro y ellos formaron los personajes. Hicieron historias cortas y propusieron los actores varias ideas. Entre las ideas había esto sobre los animales que para mí era completamente nuevo. Con esas ideas yo escribí el libreto. Y cuéntanos sobre la trama entonces de la película. Bueno, es la historia de un joven veterinario que viene trabajando con una fundación que ayuda a salvar animales. Y viene a Miami a ayudar a los animales que están en los refugios. Cuando él llega aquí encuentra que hay un grupo de personas que quieren ayudar a los animales, pero hay otro grupo de doctores y de ejecutivos que tiene sencillamente esto como una excusa para hacer dinero. Ica, ¿cómo se trabaja el presupuesto? Bueno, se trabaja muy difícil. Además es con mucho cariño y mucho empeño. Por suerte tuve un grupo de tres personas. A veces no se necesita mucha gente. Yo creo que uno, yo creo en el número uno, ¿no? De que necesitas una persona que te apoye. Y con una bien fuerte, dando 100% por ti que es suficiente. Y ese, por ejemplo, aquí es mi esposo. Me apoya muchísimo. Todos hicimos cuatro personas. O sea, que tu filmaste, el filmiste, el comero al equipo. Sí, todo lo hicimos. El equipo de producción fue cuatro personas. La cámara, las luces, todo. Y bueno, fue una experiencia lindísima porque no teníamos ninguna presión y ninguna ambición más que hacer la película. Pero qué lindo. Y ahora te preparas para ya entrar en la postproducción de tu segunda película basado en un tema muy de mujeres. Sí. Se llama Mercado de Pulgas, la recta final en español. La película es bilingüe porque la protagonista es una mujer cubanoamericana que vive en Miami y se casó con un guatemalteco exiliado de hace 30 años del problema de Guatemala. Y es una película bastante compleja, aunque el diálogo es sencillo. Pero habla de la complejidad de la vida de la mujer en los Estados Unidos criando su única hija. Y tú vienes al teatro de Colombia. De Colombia. Tantos años haciendo teatro. ¿Qué te inspiró para hacer este salto tan enorme al cine? Es un cambio bien grande y es muy difícil porque yo siempre digo, ya no voy a hacer más teatro y ya no lo digo más. Porque siempre vuelvo al teatro, todos los años. Pero la razón es porque creo que el cine es masivo y quiero escribir películas y contar historias con mensajes. Y el cine va a muchas partes. Es un medio muy importante. Bueno, Ica, aquí tienes tu casa. Gracias. Cuando estés ya dispuesta a inaugurar o estrenar tu próxima película, queremos que regreses. Y nos da muchísimo orgullo ver mujeres como tú que a pesar de obstáculos, de no tener presupuesto, de estar inclusive en otro país y haciendo algo que no había hecho antes, está triunfando. Bueno, muchas gracias y espero que te conviertas en patrón y en ejemplo para muchas de las personas que están viendo lo que mueren día de hoy. Claro que sí. Muchas gracias por tener aquí. Cómo no. Bueno, mis amigos, hacemos una corta pausa.